Y bien, entramos en este bloque de Nota en Vivo. Hablábamos la semana pasada que queríamos tener un poco de contacto con lo que viene pasando con la cultura en general. Ante esta pandemia, ante este stand-by, obviamente hay cachetazos en cuanto a la crisis económica y demás, pero lo cultural también está pasando un momento frágil, provincial, local, etcétera, etcétera. Sabíamos que la Asamblea de Teatros de Río Negro estaba en este contexto de pandemia, teniendo distintas videoconferencias. Nosotros aquí tenemos como referentes a nuestro Teatro La Barda, nuestro Teatro Que Tren, anda también ahí nuestro querido Rafa Albizúa, siempre relacionado con este tema que tiene que ver con el teatro. Dentro de todos, queríamos alguien que nos cuente que está representando un poco también el teatro local, teniendo conferencias y demás. ¿Qué nos actualice? ¿Cómo estamos hoy teatralmente, a nivel provincial, a nivel local? A ver si está del otro lado Paola López. Le quiero dar los buenos días. Buen día, buen lunes. ¡Feliz día, Paola! Buen día, buen día, Luca. ¡Feliz día para todos! Realmente en un día bastante especial. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá estamos tratando de tirar un poquito más el hilo de lo que viene pasando, ¿no? Habíamos tenido una info que tenía que ver con las políticas de emergencia que se necesita en el teatro frente a esa pandemia. Sabemos que están reuniéndose. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Publicaciones, por ejemplo, el teatro es mi trabajo. Creo que está genial apoyarlo y por eso difundir un poco más. Sí, sí, tal cual. El teatro es mi trabajo es un poquito adrede también. A veces uno tiene que explicar, ¿no? Que el teatro es un trabajo. Sí. Ya que en realidad nos dimos cuenta en esta pandemia y veníamos dándonos cuenta de que por ahí no estamos vistos como trabajadores de la cultura. Entonces un poco de empezar a juntarnos y de reunirnos es decir, bueno, empecemos a visibilizarnos, empecemos a que la gente nos vea como realmente lo que somos. Somos trabajadores de la cultura, somos teatreros. No es un hobby, más allá de que mucha gente lo hace por hobby y está buenísimo, pero hay mucha cantidad en la provincia de Río Negro que trabaja exclusivamente del teatro. Es un trabajo. Totalmente. No es un hobby. Sí, totalmente de acuerdo y además qué loco tener que salir, no sé si aclarar es el tema, pero que se haga visible. Yo hablaba también y me caía muy bien uno de los primeros ítems que tiene, ¿no? Lo que tiene que ver que la provincia por ahí garantice el ingreso familiar de emergencia, ¿no? Exactamente. Por eso empezamos a juntarnos que la pandemia con todo lo malo que tiene y bueno, desde que arrancó todos pensábamos que iba a ser un ratito nada más y como vemos ya llevamos cuatro meses de esta locura. Sí. Que no se puede explicar, pero bueno. Y todo arrancó con una reunión con Ávalos, que es el Secretario de Cultura de Provincia, donde a dedo seleccionó cuatro o cinco hacedores culturales teatreros, que lo que hizo fue ir por sectores, digamos, danza, música y teatreros. Bien. Donde, bueno, nada, porque no estábamos toda la provincia representada, entonces nos empezamos a autoconvocar, digamos. Perfecto. Y así nacieron las asambleas, por eso digo, la pandemia tiene sus cosas malas y por otro lado tiene sus cosas buenas. Esto para nosotros es buenísimo, porque es la primera vez que estamos conectados todos los teatreros de la provincia. Sí. Sí, por un mismo fin. El primer punto era nuestros compañeros y compañeras de provincia que están en emergencia, que no tienen nada en la heladera, que viven de esto y no están considerados como trabajadores. Entonces ese fue nuestro primer punto a trabajar, que seguimos trabajando, no te creas que llegamos a una solución todavía. No, creo que está bueno hacerlo visible para mover los cimientos, ¿no? Porque muchas cosas a veces uno las pasa por alto y están pasando, algunos pueden llegar a tener otros empleos, pero es como decís vos, yo también conozco muchos amigos en Mar del Plata que viven del teatro, creo que van por la misma y después mantener los salones, ¿no? Porque las boletas de agua te siguen viniendo, de luz, internet, bueno, hay un montón de cositas, por eso está bueno que reclamen que el Estado garantice estas cosas. Está bueno lo que decís, ¿no? Que por ahí hay cosas buenas y malas. Esto de la unión está genial que pase. ¿En lo local cómo estamos? ¿Quién está? ¿La barda? ¿Está Rafa? Claro, en lo local esto está bien dividido por eso, o sea, cultural. La emergencia cultural no tiene que ver solamente con el teatro, sino con todos los colectivos de artistas, ¿verdad? Se entiende. Pero bueno, nosotros nos juntamos así como por sectores, que es lo que sugirió Ábalos, digamos. Él nos empezó a convocar como por sectores, entonces nosotros para tener la voz de todos nuestros compañeros, porque dice, yo no voy a opinar por gente de Río Colorado si acá no hay, en esta reunión. Entonces vamos a convocar a la gente de Río Colorado, vamos a convocar a la gente de los distintos lugares. Genial. Entonces, por eso estamos trabajando nosotros desde la cuestión teatral, digamos. Sí, acá en Río Colorado está el Teatro de la Barda, como vos bien dijiste, el Teatro de la Barda, está el Rafa, que si bien su espacio no está como una sala de teatro, pero sí es un lugar cultural donde se han mostrado algunas cuestiones culturales, se usa la sala de ensayo, ¿sí? Sí. Y estamos juntos trabajando en esto, o sea, todo lo que vamos haciendo lo consensuamos entre el destino, el Teatro de la Barda y Teatro de la Barda. Genial. Y eso también está muy bueno. Obvio. El poder estar de acuerdo y el poder tirar para un mismo lado. Sí. Ya vinieron haciendo un evento antes de esta pandemia que estuvo genial, con los dos teatros intercalando distintos eventos. Eso también estuvo muy bueno, que a mí hacía años que yo no lo veía. Así que también me alegro de esta unión y esta fuerza que van haciendo. Por ahí, en lo local, ¿se ha acercado Cultura? ¿Ustedes han ido? ¿Tienen algo? ¿Comunicación? ¿Diálogo? Sí, nosotros tenemos, con Cultura de acá, de Río Colorado, nosotros tenemos comunicación, tenemos diálogo, estamos tratando de ver cómo solucionamos algunas cosas. El gran problema que tiene Cultura es que no hay una política real de emergencia desde provincia. Bien. Entonces, ellos te convocan a una reunión y te dicen, nosotros te vamos a apoyar, pero no es real el apoyo, no es emergencia. Los compañeros y compañeras que están en emergencia cultural provincia no hizo, nos fuimos nosotros los que nos ocupamos de hacer el relevamiento y de presentarlo, ¿sí? Sí, sí. Nosotros, cada uno tuvo un representante de cada lugar. Nosotros estamos divididos en comisiones, comisión de relevamiento, comisión de salas, comisión futura, a ver qué va a pasar después, y una comisión de anexo para trabajar puntualmente lo que es la emergencia cultural, ¿sí? Armar todo un texto de emergencia cultural e invitar a otros colectivos de artistas para poder, bueno, ya no sé si ya nos damos cuenta que ya no vamos a lograr nada, pero sí seguir trabajando para que esto en algún momento esté. Tal cual. Sí. Sí. Como digo, ¿no? Siempre, no sé si, pero la cultura en sí siempre fue de tener que remarla, imaginate en estos momentos. Así que, como siempre, tiene tantas ramas, como bien decías, en esa parte. Lo teatral, también queríamos informarlo un poco, porque sabemos que muchos lugares la están pasando mal, y queríamos saber cómo, ¿qué sigue después de esto? ¿Tuvieron una video este sábado? ¿Cuál fue la última, sí, Paola? Y la última que tuvimos como asamblea, porque hubo una reunión el jueves, si no me equivoco mal, porque estamos teniendo día por medio, por lo menos. Sí, jueves. Pero fue con Ábalos, creo que fue la última, el jueves, el viernes, nosotros tuvimos reunión de comisión de salas, porque también teníamos que hacer un relevamiento de todos los gastos que tienen las salas, porque esto que vos decías es real, las salas están cerradas y nosotros seguimos teniendo gastos, y no estamos generando dinero, digamos, no tenemos una entrada real de dinero para poder solventarlo. Entonces, bueno, ¿qué hacer en eso? Nos pidieron que hagamos una propuesta, la propuesta se hizo, no fue aceptada, entonces, desde provincia lo único que te dicen, ellos tienen el programa Más Cultura, y el programa Más Cultura no tiene nada que ver con una emergencia cultural, tiene que ver con concursos. Tal cual, llenar formularios, participar. Llenar formularios, concursos. O ganás o seguís participando. Que no te hagas, claro, a los compañeros que, nosotros, por ejemplo, la gran mayoría de acá, acá hay algunos compañeros que están en emergencia, otros no tanto, tenemos la suerte de trabajar, ¿no? Sí. Y yo a veces, eso lo hablamos también, y digo, a veces, digo, tenemos la suerte y a veces no nos queda otra, ¿no? No sé si llamarlo tenemos la suerte, uno tiene ganas, pero bueno, no se puede vivir. Al no ser considerados trabajadores, nosotros, lamentablemente, muchas no podemos vivir de esto. Sí, tenemos que buscar otras cosas. No sé si es, te obligan a buscar otras cosas, sino es que, como bien vos decís, no se toma, es muy loco que no se tome como un trabajo. Viste, capaz que si tenés éxito, 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 allá, allá, dices, ah, cómo no, pero esas cosas pasan. Y bueno, que estaba pensando también en esto de que me venías contando, los pasos a seguir, es seguir en esta parte de la lucha, ¿no? ¿No? ¿Siguen? ¿Videoconferencia mediante? ¿Cómo la ves? Y después yo me preguntaba, cuando vos me decís, no fue aprobado el... Digo, porque hay confiterías o bares que tienen esa capacidad de decir, bueno, también podría aplicarse casi el mismo protocolo, ¿no? Es decir, el teatro tal tiene una capacidad de tantas personas, bueno, ¿no? ¿Buscarle la vuelta? Sí, nosotros estamos empezando a trabajar también en un protocolo, en un primer momento nos habían dicho que, por más que presentáramos protocolo, no iba a ser aprobado, porque tiene que venir de nación todo lo que es la parte cultural. Pero bueno, la realidad es que cada lugar tiene distintas razones, algunos pueden abrir y otros no, la cuestión es que cada lugar va a trabajar con su propio protocolo, no hay un protocolo general. Tal cual. Estuvimos averiguando acá también, entonces decís, bueno, vos tenés que armar tu protocolo, presentarlo y ahí Salud, el municipio decide si te va a dar el ok o no. Tal cual. Sí, sí, es más cortito quizás por esto de que cada lugar con su emergencia sanitaria tiene la autonomía, en este caso el municipio, de analizarlo, ser más rápido, ¿no? En esa posibilidad. Claro, claro, exactamente. Pero bueno, estamos así, trabajando en diferentes puntas todo el tiempo. Bien. Desde lo local, desde lo provincial, y me preguntaba en qué instancia estamos, estamos en la instancia de que, por ejemplo, hoy lunes salieron un montón de propuestas que nos había pedido Ábalos, salió hoy por vía mail, hacia él. Los gastos de la sala, con el pedido que se le hace, bueno, cómo a futuro vamos a seguir trabajando, cómo nos parece a nosotros, el tema de los programas que él muestra de Más Cultura, que es monólogos, cómo trabajar en grupos y ese tipo de cosas, también nos pidió que hagamos propuestas. O sea, la realidad es que el trabajo lo hacemos nosotros. Está, perfecto. Nos dicen, hagan propuestas, o sea, y la gente que está en emergencia cultural te dice, estuvo por contraprestación, viste, a ver, estamos en un momento complicado, hay compañeros que de verdad la están pasando muy mal. Vaya si no, vaya si no. No, 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 no me pidas una contraprestación. Sí. Está, después lo vemos. Nosotros estamos acostumbrados a eso, nosotros estamos acostumbrados que nos llamen y nosotros de estar presente. Y te pago el mes que viene, te pago cuando puedo, te pago cuando se me antoja. Sí. Y la plata que quiero. Y uno dice, bueno, sí, vamos, apoyamos, apostamos, porque es lo que nos gusta y porque es lo que nos hace felices a nosotros. Claro, porque lo sienten, porque realmente es esa la cultura que se siente. Yo tengo amigos músicos hoy que también se han organizado casi con las mismas carencias que me estás nombrando, Paola. Claro. Viste, y decís, es en general cada uno en su sector. Así que, bueno, yo creo que la lucha siempre a contramano, ¿no? Y en este caso más aún, y bueno, espero que estas, tienen mucha, más allá de las redes sociales, hay que hacerlo mucho más visible, ¿no? Los medios, no solamente los medios de acá, locales, provinciales y demás, están haciendo visible. Sí, está la, perdón, está la comisión de comunicación que estamos empezando a trabajar, porque en realidad hace rato que venimos trabajando, pero venimos como en silencio, siempre esperando una respuesta buena desde el otro lado. Bien, bien. Entonces, como no la tenemos, empezamos a, de a poco empezamos a salir, digamos, a los medios, a visibilizarnos en todo lo que son las redes sociales y los distintos colectivos y vamos comentando. Claro. Y si tenemos que ir con los tapones de punta, iremos. Totalmente de acuerdo. Eso es, a pedir el apoyo de toda la comunidad, digamos, en cuanto a los trateros, porque más allá de que uno pueda, con algunos ahorros que ha tenido, poder, digamos, como solventar los gastos, algunas cosas las pudimos solventar, otras no. Nosotros tuvimos que darle de baja internet, tuvimos que darle baja cosa que no íbamos a poder sostener. Tal cual. Entonces, esto es decir, bueno, la comunidad de Río Colorado, queremos sentir el apoyo de la comunidad de Río Colorado, que es el que consume lo que nosotros ofrecemos y nos acompaña. Totalmente. Y que en toda esta cuarentena, la cuestión cultural en todas las casas estuvieron presentes, desde la música, la danza, desde todos lados. El teatro también, y se ha mandado para ver. Yo no he visto nada porque yo todavía me reniego a mirar teatro por televisión o por una pantalla. No lo voy a hacer. Hay una parte de la Fundación Cultural Patagonia que todo el tiempo brinda también distintos espectáculos, teatro para niños y demás. Pero sí, coincido en que tanto el público como el artista necesitan el en vivo, coincido en la crisis teatral y en la crisis cultural que hay. Apoyamos esta lucha porque la verdad que para nosotros la cultura... Y también tratamos de eso, de hacerlo visible y que Río Colorado, la Dela en estos casos, tenga fuerza y que realmente apoye. Porque esa es la idea principal, que se enteren y que apoyen esto porque es verdad. Trabajan de esto y hoy por hoy si no reciben, digamos, apoyo de los que realmente tienen que recibirlo, lo tienen que hacer visible. Seguro, porque aparte esto recién empieza, es lo que hablábamos. No es que cuando termine la pandemia esto termine. No, mentira. O sea, nosotros cuando empecemos a laburar no sabemos cómo vamos a empezar a trabajar. Sí, sí, totalmente. Y si lo que planteábamos era, si vos tenés una capacidad de 70 personas y vas a trabajar al 50%, pero vos la luz, el gas, el agua, no te va a venir al 50%. Te viene al 100, al 100, sí. Entonces vos la entrada de dinero que tenías normalmente vas a tener la mitad y vas a tener que seguir sosteniendo con esto. Y es muy difícil. Totalmente, sí. Qué lucha, qué lucha y qué linda lucha también. Vos sabés que la semana pasada nos pasaba también con un amigo que era Alexis Carabajal que también sintió un cimbronazo. Lo leí. Y también le dije, mirá Alexis, está bárbaro porque por ahí al no tener respuesta está bueno mover el escritorio y que salgan y que patien un poco más las calles. Así que le digo, como dijo Atahualpa, lo que se dice con las palabras después hay que aguantarlo con el cuerpo. Pero hay que ir con la verdad y los tapones de punta en la lucha, como decís vos. De hablar, porque eso es lo que sucede. De que por ahí nos dicen, bueno, yo tengo, a ver, yo te ofrezco plata. Vos decime que, y a veces nosotros, a ver, a ver, pará, nosotros no solamente hacemos las cosas por plata. Entonces, a nosotros también nos gusta que nos digan, che, tenemos otra propuesta. Vemos, a ver, te copa, pero que sea una propuesta que venga desde provincia, que venga desde el mismo lugar donde vos estás. Bueno, vemos cómo hacemos la guita, vemos cómo la sacamos, pero no hay propuestas en ese aspecto. Todas las propuestas las tenemos que hacer nosotros. Sí, esa es una larga data, larga data que tienen desde el teatro, de todos aquellos que quieran moverse culturalmente. Yo hace cinco, siete años ya que me eché raíces acá y siempre noto eso, siempre tener la autogestión al 100%, ¿no? Igual. Tal cual. Así que creo que más o menos... Tal cual, y a veces dicen que el apoyo es dar, visibilizarlo, digamos, en las redes, y no solamente ese es el apoyo. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Lo hemos visto, yo lo leí, Alexi, y es real, yo, bueno, más que nada con la citroneta lo hemos visto, la cantidad de grupos musicales, pero de la hostia que han pasado y nada, duras penas. Es muy loco lo que pasa con esas cosas, y vos decís, no puede ser, no puede ser. Sí, a veces yo tengo... Necesitamos un apoyo real para que las cosas sigan sucediendo, porque yo estoy cansada de escuchar, en este pueblo no pasa nada, loco, pasan muchísimas cosas. Es verdad, muchísimas lindas, y cada vez mejores. Claro. Y cada vez mejores, yo la verdad que culturalmente veo cosas tremendas, gente muy loca, que la está pasando muy bien, pero que no tiene el reconocimiento que tiene que tener. Como vos bien lo decías, la citroneta. Yo recuerdo, Nico, si habrá tenido que poner de él, y más. Pero yo lo vi, por eso te lo traigo a colación, porque yo lo viví también. Rama, Migones, todo lo que hacen producto. Fue muy loco, es verdad. Y ustedes mismos, cuando hacen eventos, jugársela a ver qué onda, si la capacidad, el transporte, para que vengan... Sí. Es que para nosotros es todo un trabajo. Nosotros, a ver, no tenemos una entrada de plata de afuera. Nosotros sostenemos el espacio con la venta de entradas. O sea, si el pueblo no nos acompaña, es como todo. Si, digamos, no te acompañan, ¿cómo sostener? Sí. Y lo venimos sosteniendo, ¿eh? Es una lógica, sí. Más que a pulmón, ¿no? Poniendo... Tal cual. Me imagino, me imagino. Hoy teatro que tren, Paola, ¿no? Hoy teatro que tren, ¿no? Teatro que tren, sí. Bueno, queda algo más en el tintero. Pero yo te agradezco porque realmente creo que estamos en la misma sintonía. La realidad ahora, disculpame, estamos como asociación. Sí, sí, tal cual. ¿Viste? Sí, sí, tal cual. Ah, porque me habían dicho de cooperativa, teatro. Entonces digo, qué lindo. Asociación, sí. Bien. Bueno. Gracias por tu tiempo, por actualizarnos y seguramente seguir en este apoyo. Seguramente por ahí sabemos que podemos agarrar otras voces. Ustedes van a seguir en esta videoconferencia. Así que hay más para seguir en esta lucha. Cuando quieras, Lucas. Muchas gracias por ocuparte también y para que esto se empiece a conocer en el pueblo y en los distintos sectores. Nosotros vamos a seguir trabajando y, bueno, avanzando y teniendo por ahí otras realidades, otras propuestas más adelante. Así que cuando quieras, actualizamos novedades. Perfecto. Tomo el compromiso y la palabra. Que tengas un buen lunes. ¿Cómo te viene tratando? Encerradita, ¿no? ¿Cuidándote mucho? Y yo, y yo sí. Bien. Así, así tiene que ser. A mí no me permiten salir mucho, así que, ¿viste? Cuídese mucho. Estar en personal de riesgo me hace sentir muy vieja, pero bueno. No, para nada. Cuídese mucho, Paola. Gracias. Y gracias por tu tiempo, ¿vale? No, por favor. Gracias a ustedes. Un abrazo.